Hola cadetes, bienvenidos a Academia Gears, un lugar dedicado para principiantes y para todas aquellas personas que todavía no se han decidido a jugar el modo enfrentamiento de Gears of War 4. En esta sección aprenderemos lo básico y necesario para poder defendernos en partidas multijugador de Gears of War 4. Además podremos poner en práctica lo aprendido en esta sección en los Open Lobby o partidas abiertas en directo que haré mi canal secundario los jueves por la noche a las 10 y media de la noche hora española. Os lo dejaré todo en la descripción, además de un hashtag Academia Gears, el cual podréis utilizar en Twitter para preguntar cualquier cosa relacionada con el juego y yo gustosamente os la responderé. Cabe decir que esta sección solo se va a basar en el multijugador versus de Gears of War 4, con lo cual no se va a hablar absolutamente nada referente a la campaña o a su historia o argumento. Lo único que debemos saber es que es un shooter o juego de disparos en tercera persona con un peso muy importante en su sistema de coberturas. Y ahora sí, empecemos con la primera lección. Vamos a empezar viendo los controles y su funcionamiento. Como en todo videojuego, es importante conocer todos sus controles para ponerlos en práctica y saber cuándo usarlos en cada momento. Empecemos por uno de los más importantes, el botón A. Con él podemos cubrir nuestras coberturas de diferentes tipos evadir y saltar. Además, si mantenemos el botón presionado, correremos. En Gears of War 4 hay que ser rápido, así que este control lo debemos tener muy en cuenta. La A también sirve para reanimarnos más rápido cuando el enemigo nos abate. Continuemos con la X. Con ella podemos activar ciertos controles en algunos mapas, reanimar a nuestros compañeros abatidos, agarrar armas y munición del suelo y el escudo de carne, que consiste en agarrar a un enemigo abatido y utilizarlo de escudo para cubrirte de los disparos durante un tiempo determinado. El siguiente control es la B. Con ella podemos atacar cuerpo a cuerpo, a dosar granadas en el mapa o a los propios enemigos, saltar una cobertura mientras corremos, bloquear una patada enemiga desde una cobertura, contraatacar con la motosierra, el llamado duelo de motosierras y utilizar la motosierra del Lancer o la carga del Retro Lancer con la payoneta. Con la Y podemos visualizar un punto de interés, rematar y ejecutar manteniéndolo pulsado. Cabe decir que dependiendo del arma que llevemos equipada en ese momento, realizará una ejecución u otra. Seguimos por el RB. Con este botón podemos recargar y realizar una recarga activa. Si hacemos una recarga activa perfecta, nuestro cargador hará más daño durante un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, es importante realizarlas de forma habitual. El LB es el llamado TAC-COM o comunicador, el cual nos indica la posición de nuestros compañeros. Podemos visualizar granadas pegadas a través de las paredes y la ubicación de las armas de mapa. Os voy a hablar conjuntamente de los gatillos LT y RT. Con LT apuntamos y con RT disparamos, no tiene más misterio. Si nos equipamos una granada, con LT apuntamos y con RT lanzamos. Hablemos de la cruceta. Con ella podemos cambiar de armas. Abajo siempre tendremos armas de una sola mano, como la pistola de cañón corto o la Voltock. A derecha y a izquierda podremos cambiar las armas principales. Lo normal es llevar a un lado un arma a distancia, como Lancer o Hammerbust, y al otro lado una de corto, medio alcance, como la escopeta Nasher. Pulsando hacia arriba podremos equiparnos las granadas. Y por último tenemos los sticks izquierdo y derecho. Con el izquierdo, o L, podemos realizar diferentes movimientos. Podemos andar hacia cualquier dirección. Cubrirnos mientras nos movemos hacia adelante y pulsamos la A. Agacharnos haciendo clic y marcar a los enemigos apuntando y haciendo clic. Esto hace que tú y el resto de compañeros podáis ver durante unos segundos los movimientos del enemigo marcado. Por último, con el stick derecho, o R, giramos o miramos, es decir, movemos la cámara. Y esto ha sido todo por hoy. Os espero mañana en mi canal secundario a las 10 y media de la noche para practicar y convertirnos en verdaderos Gears. Y por supuesto, nos vemos la próxima semana aquí mismo, en Academia Gears. ¡Gracias!